Estamos tratando de trabajar para una renovación de toda la legislación que tiene que ver con el servicio de transporte público de pasajeros, dentro de los cuales hablamos en una visión ampliada, no solamente de colectivo urbano, sino también de taxis, resmises, combis. En ese sentido, estamos tratando de reunirnos con todos los distintos sectores que traen estos rubros, empresas, empresarios, sindicatos, trabajadores, todo lo que tiene que ver con choferes, para tratar de encontrar los motivos en común, los intereses comunes, pero que también esto se coligue con las necesidades del Estado y el bien común, y a su vez el poder de policía que tiene el Estado. Así que es un trabajo bastante arduo, lo está conduciendo la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, que es César Pácora. No es fácil, yo sé que le pido mil disculpas a los vecinos que todos los días tienen, con mucha razón, reclamos, pero tenemos atrasos en muchas normas, que tienen 30, 25, son dispersas. Imagínese usted, no habla por teléfono de la misma forma que hablaba hace 5 años, tampoco se comunica de la misma forma menos que en 2001 o que en el 94, que son las épocas de las ordenanzas, y así están reguladas, pero en formas que quiere decir, cambia cómo toma uno el remis, cómo llama por teléfono, usa radio, usa un WhatsApp, dónde lo puede parar, dónde no puede parar, puede parar en la vía pública o no puede parar en la vía pública. ¿Cuál es la relación del dueño del auto con el chofer? El chofer tiene que ser un empleado, puede ser un monotributista, tiene que estar registrado o no tiene que estar registrado, pueden llevar o no la identificación del nombre de la empresa en su remis. Y es muy importante todas estas cosas porque también tienen, y estamos en una época complicada, de dos cuestiones, ¿no? De seguridad personal, gente necesita tener ese respaldo de saber quién conduce, quién la lleva y quién no la lleva, más con la cantidad de autos que hay en la calle, las motos y las bicicletas que el tráfico se hace complicado. A su vez los horarios en los que andan los remis. Y también tratar de que nadie quede sin una fuente de trabajo, ¿no? Porque es importante cuidar esto. Así que bueno, juntar todos esos intereses en la mesa y tratar de encontrar una normativa que en adelante tome lo mejor que tiene la anterior normativa, pero a su vez la traiga al siglo XXI, es un gran desafío y bueno, estamos tratando de trabajar en esto. Gracias.